La empresa social del estado Insalud hace entrega a la comunidad de dos unidades móviles, una para la zona urbana y otra para la zona rural, para la prestación de servicios de promoción y prevención. Moderniza ese equipo que va a tener Insalud para poder prestar en la parte de promoción y prevención de algunas enfermedades de nuestra ciudad y en la zona rural. La idea es que se atiendan en los rincones más lejanos de la ciudad de Cúcuta, el área rural, en lo que tiene que ver a la prevención de algunas enfermedades y ahí estará Insalud prestando esta atención con médicos, enfermeras, auxiliares y toda la parte de prevención de enfermedades en nuestra ciudad. A partir de la próxima semana estaremos ya de acuerdo a una programación previa que informaremos a la comunidad, esperamos que la comunidad se vincule en los diferentes barrios, vamos a realizar actividades de promoción y prevención que incluyen toma de citologías, actividades de salud oral, control con médico, del joven, del adulto. Hay que informarle a la comunidad la importancia de no solo ir al médico cuando estamos enfermos, sino también de realizarse actividades de promoción y prevención. La atención es totalmente gratis, está dirigida a la población pobre no asegurada, a aquellos que tienen CISBEN y a las personas que tienen carnet de régimen subsidiado. No se necesita ningún requisito, simplemente con el número del documento se verifican en los listados y pasan a atenderse. Este fue un informe de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de San José de Cúcuta desde el Parque Santander, en la Cámara Julián Zapata.